Hola, soy Rosa Martínez, la profesora encargada de impartir asignatura Régimen Fiscal de la empresa en el grado de ADS en mi presencial. Con este vídeo quiero presentarme ante vosotros para que me pongáis cara desde el primer momento y comunicaros también alguna cuestión relacionada con el funcionamiento de la asignatura. No voy a entrar en detalles sobre contenidos, metodología, forma de evaluar, ya que para aclarar todos esos aspectos tendremos tiempo y espacios concretos a lo largo de la primera semana del curso en la que se presentan la guía docente, los materiales y la guía de estudios. Hay tres cosas que debéis tener en cuenta desde que empezáis a cursar la asignatura de fiscalidad de la empresa en esta modalidad semipresencial. La primera es que se trata de una asignatura con un contenido práctico importante en la que el objetivo principal es terminar el curso manejando con cierta soltura la normativa tributaria y las declaraciones fiscales que autónomos y empresas deben realizar. Por ello es fundamental que trabajéis desde el tema uno los ejercicios y prácticas que se van proponiendo y que se resuelven de forma colaborativa a través de aula virtual. El segundo aspecto importante es que existe un componente elevado de evaluación continua, que exige realizar y presentar tareas de forma al menos bisemanal. Sé que la mayoría de vosotros trabajáis, que tenéis el tiempo muy justo, pero esta asignatura por su naturaleza, por su organización, no se puede dejar a un lado para retomarla justo al final, puesto que en ese momento vais a ver que una parte significativa de la nota ya estará puesta. Y bien, la tercera y última cuestión tiene que ver con la metodología del curso, que está muy enfocada facilitaros el estudio a distancia, pero exige también desde el principio vuestra participación. Se utilizarán videoconferencias, se utilizarán foros, chats, videoclases y otras herramientas de comunicación que no siempre exigen vuestra presencia simultánea en un momento dado, algo difícil, lo sé, pero sí vuestra atención continua. Estad por favor muy atentos al calendario de estas actividades que se explica en la primera semana del curso, para no perder oportunidades de aprendizaje y participación. Nada más por mi parte, es tan solo daros la bienvenida al curso y deciros que aquí estoy, desde ahora, para todo aquello que podáis necesitar.